hola qué tal a todos el día de hoy vamos a tener un vídeo diferente en el cual vamos a explorar los conceptos generales de integración continua despliegue continuo de box y github con dibujitos al finalizar este vídeo vamos a también dar un pequeñísimo ejemplo de cómo se ve un pipeline de integración continua en el momento que lo utilizamos vía kubernetes pero pues los conceptos que vamos a ver aplican a todo entonces vamos allá lo que yo estoy presentando en esta pantalla me atrevería a decir que mucha gente lo considera la forma antigua de trabajar los lanzamientos y producción de lanzamientos pero en realidad es la realidad de muchas personas ahora cómo es que funciona un desarrollador java o muchos desarrolladores ya en su conjunto tienen básicamente tres tareas programar probar y depurar código el cual enfocan a resolver las necesidades del negocio generalmente se coordinan a través de un servidor de control de versiones que hoy en día es git pero generalmente pues esto va de acuerdo a la época en su momento fue cbs fue su versión entonces en general una vez está listo entreguen el ejecutable a los administradores de sistemas ahora bien porque porque los administradores de sistemas en los cuales yo incluiría a los gestores de base de datos configuran los servidores despliegan scripts de bases de datos preparan todo para la puesta en producción y despliegan constantemente lo que los programadores les entregan para producción por último verifican que todo esté bien y el tema es que cada vez que nosotros tengamos una emergencia este ciclo tiene que pasar los developers se tienen que poner de acuerdo tienen que producir su ejecutable y el administrador de sistemas tiene que estar ahí para efectuar el despliegue con lo cual aunque se garantiza el control por parte de él lo cierto es que no siempre sale bien los administradores de sistemas son personas ocupadas y en general esto se considera como una práctica antigua vamos a decirle porque está demasiado separado la área de desarrollo con la área de producción bueno mejoremos un poco este despliegue en el momento que nosotros mejoramos el despliegue vamos a utilizar aquí ok en el momento que nosotros mejoramos el despliegue el primer paso sería tener un punto central de integración como les mencionaba este punto central de integración nos sirve para que varias personas puedan participar de forma ordenada y sobre todo con registros de tiempo respecto a los cambios en una base de código entonces podríamos tener un desarrollador java 1 un desarrollador java 2 que constantemente están programando probando y depurando su código lo centralizan en un control version systems que de nuevo puede ser git pero puede ser que en otra época sea otro y generalmente dentro del equipo hay alguien encargado de los lanzamientos dependiendo cuál sea el equipo se le conoce como release manager generalmente es alguien un poco más senior puede ser el líder del equipo que además de gestionar versiones y tener su versión de código acá él es el que se encarga o tiene la responsabilidad de integrar todo y generar el ejecutable que si en este caso estamos utilizando java sería un ejecutable en formato war o en formato ya por último se lo entrega al administrador de sistemas el cual nuevamente es el responsable de configurar servidores de desplegar el ejecutable y verificar que todo esté funcionando en el momento que se despliega y de hecho lo tienen que hacer constantemente para verificar que está bien pusimos orden en las personas pero muchas de estas tareas se pueden automatizar y este es el principal valor de la integración continua en los libros de gerencia de sistemas o de gerencia en general un mantra que se repite mucho es que las cosas hay que automatizarlas simplificarlas eliminarlas o delegarlos en este caso muchos de estos pasos son los mismos cada vez que nosotros lo ejecutamos entonces lo ideal una vez que ya estamos delegando responsabilidades es empezar a automatizar y aquí es donde entra entonces la integración continua en el caso de la integración continua nosotros vamos a tener dos elementos adicionales que van a ser un servidor de integración continua que generalmente es jenkins aunque puede ser algunos otros hoy en día se han puesto de moda github actions bit pocket pipelines jenkins x en kubernetes entonces hay muchos sabores gitlab por ejemplo pero la idea en todo este tipo de software es siempre la misma uno o más desarrolladores constantemente están ejecutando sus tareas pero noten que aquí cambió ligeramente su responsabilidad ahora no sólo programan código sino que además de ejecutar sus propias pruebas a través de la depuración programan pruebas estas pruebas generalmente son de integración pruebas unitarias pruebas en to end en las cuales es dependiente de la tecnología entonces aunque los conceptos son los mismos necesitamos gente que sepa programar pruebas en java en javascript en c sharp en python por ejemplo y éstas ya se incluyen junto con el código funcional entonces además de ir nuestro código también van las pruebas y en lugar de que haya una persona responsable de reunir todos estos aportes y generar un artefacto para despliegue hay un servidor de integración continua que lo hace de forma automática entonces a partir del código y bajo ciertas configuraciones el servidor de integración continua lo compila para tener el ejecutable ejecuta las pruebas automáticas hay muchas formas de hacerlo pero el concepto es el mismo y al final del proceso y si el proceso está bien porque puede ser que en este punto falle y no continúe se almacenan los artefactos que de nuevo depende el formato que estemos trabajando puede ser una aplicación con un war file puede ser un archivo con un jar file o incluso ya un contenedor en formato os y que es lo que conocemos como formato docker esto suele ser responsabilidad del servidor de integración continua y a partir de acá el servidor de integración continua entonces el administrador de sistemas obtiene los artefactos ya sea docker war o yard de nuevo continúa configurando servidores y particularidades despliega el ejecutable verifica que el funcionamiento esté bien y aquí si ya tiene que ser un poco más explícito el monitorizar constantemente el funcionamiento en principio liberamos a un ser humano de la responsabilidad de compilar probar y entregar el ejecutable y hacemos que ya quede dentro de un almacén para que esté listo para desplegarse en cualquier momento esto es la integración continua sin embargo también sería interesante que automaticemos no solamente la creación del artefacto sino también automaticamos su despliegue y ahí es donde empieza entonces lo que muchos conocemos como devops repitamos el ciclo tenemos un desarrollador 1 un desarrollador 2 que programan código programan también las pruebas automáticas para este código y lo depuran constantemente aunque aquí está en secuencia pues esto pasa en desorden muchas veces aquí tenemos entonces un nuevo rol y una nueva responsabilidad los is admin tradicionales hoy en día se están convirtiendo en lo que google llama service real ability engineer en otras palabras yo también lo he visto como ingeniero devops pero es una persona que en lugar de venir y configurar manualmente la infraestructura utiliza un nuevo concepto denominado como infraestructura como código esto se puede hacer a través de diferentes tecnologías desde algo tan simple como por ejemplo docker compose algo complejo como kubernetes algo que lleve a todo nivel incluso en la infraestructura low level con terraform esto aplica también para infraestructura en la nube esta persona conoce las particularidades de la infraestructura pero en lugar de configurarlos a mano define muchos si no es que todos los pormenores de la infraestructura como código en archivos descriptores en otras responsabilidades esto no se da hacia el 100% con puro código pero reduce la carga de configurar los servidores base una vez por ejemplo configurar un clúster o un despliegue con kubernetes y constantemente irlo mejorando a través de código y al igual que el código fuente las pruebas la infraestructura como código también se centraliza en mis sistemas de control de versiones entonces el servidor de integración continua gana una nueva responsabilidad obtiene el código que ahora lleva mi código y las definiciones de infraestructura lo compila ejecuta pruebas automáticas y si todo está bien porque aquí puede fallar almacena los artefactos una vez almacena los artefactos entonces necesitamos comunicarle a la infraestructura que todo está listo para ser desplegado entonces se despliega la infraestructura se le dice a vmware se le dice a kubernetes se le dice a fargate a la infraestructura que ustedes usen mi infraestructura yo quiero que ahora esté así y sobre esta infraestructura entonces se despliegan los artefactos y constantemente el sre como sysadmin ahora de la infraestructura obtiene logs métricas el estado general de la infraestructura y se limita a ejecutar acciones preventivas y correctivas que quien sabe también lo puede hacer nuevamente sobre el sistema de control de versiones si nosotros llegamos a este nivel de automatización donde ya se ha automatizado tanto la entrega de los artefactos como el despliegue y puesta en producción estamos llegando a un entorno de box porque ya hay una integración entre desarrolladores y administradores de sistemas ya están como parte del mismo equipo esto es un cambio netamente cultural porque de un salto al otro para empezar tenemos que ver descriptores de puestos salarios y demás pero en el servidor de integración continua entonces ya tiene más responsabilidad ahora bien la siguiente tendencia que sería quitos lleva un poquito más adelante los conceptos que nosotros acabamos de ver con los de voz se agrega repitiendo un poco más rápido al ciclo el desarrollador java 1 y 2 así como el sre definen tanto el código como pruebas e infraestructura dentro de el servidor de control de versiones llámese git posteriormente un servidor de integración continua toma ese código lo compila ejecuta pruebas automáticas y si está todo bien almacena los artefactos en el almacén de artefactos sin embargo aquí nosotros tenemos un nuevo actor este nuevo actor es el operador de infraestructura que generalmente es automático entiéndase un amazon web services entiéndase un largo sede en kubernetes en lugar de que el servidor de integración continua esté constantemente enviando la orden de desplegar el operador de infraestructura tiene comunicación directa con el sistema de control de versiones es como que si yo situara a alguien dentro de mi clúster de kubernetes y le dijera preguntarle constantemente al sistema de control de versiones si hay cambios en la infraestructura si los hubiera él se da cuenta y en el momento que hay un cambio ya sea de infraestructura o de código él empieza a provisionar todo lo necesario entonces configura o actualiza la infraestructura ordena del despliegue de los artefactos el cual la infraestructura sigue obteniendo a partir del almacén de artefactos y de nuevo constantemente hay comunicación de logs métricas y estado hacia el sre que puede disparar acciones preventivas y correctivas hacia la infraestructura o seguir el código el ciclo simple donde él hace un cambio en el código lo despliega y espera a que todo se sincronice ahora bien esto que yo les muestro acá se denomina pipeline porque en el software que esto se utiliza se tiene que configurar como una serie de estados que puede ser estados simples como pasos y secuencias o estados lógicos donde yo pueda desirridir si tomar el camino a o el camino e entonces la próxima serie de vídeos se va a tratar de esto con ya les voy a dejar una votación en el área de comunidad para que ustedes me digan con cuál les gustaría ver la definición de un pipeline por lo pronto les voy a mostrar cómo se ve esto desplegando con github actions y sobre kubernetes en oracle cloud bueno para esta demostración voy a utilizar entonces un pipeline de tipo de box todavía no tengo un operador para mostrarles un poco cómo funciona en este momento mi computadora está conectada ya a mi clúster en oracle cloud entonces aquí en el canal hay una lista completa de todos los conceptos de cobertores de hecho también hay uno con dibujitos pero la idea es que yo voy a obtener cuáles spots están en ejecución en este momento cuáles contenedores y todavía no hay ninguno al momento de que yo como java developer haga push yo también fui el propio sr porque estoy haciendo estos vídeos el servidor de integración continua en mi caso va a ser github actions github actions va a descargar el código de github normal para obtener el código fuente va a compilar ejecutar las pruebas automáticas y almacenar los artefactos este almacén de artefactos como es una demostración es docker hub pero pudo haber sido un registro de contenedores privados una vez que los artefactos están listos entonces como no hay operador el mismo servidor de integración continua va a configurar la infraestructura y orquestar y ordenar el despliegue de artefactos la única diferencia frente al vídeo original con el cual se elaboró esta aplicación es la siguiente yo voy a venir a la definición tengo un despliegue y me voy a conectar a una base de datos en mysql mi base de datos en mysql yo la estoy ejecutando también sobre oracle cloud entonces si yo voy acá hacia oracle cloud tengo una base de datos en mysql ya desplegada que la despliegue el día de ayer y la idea es que dentro de mi entorno de kubernetes ya están las credenciales porque obviamente no las voy a mostrar en al aire estas credenciales se conectan a una base de datos de mysql y se va a desplegar un podo container que a su vez va a desplegar un ingreso para que yo pueda entrar vía la url pública que tiene mi instancia de oracle cloud probablemente cuando ustedes vean este vídeo ya esté abajo pero originalmente yo puedo entrar a oc.borosco.com y aquí estoy llegando a mi ingreso en ginex por lo que si me dirijo a micro yacarta 10 en este momento no hay nada es un 404 y voy a pedirle a github actions que despliegue tienen que llegar a docker hub desde docker hub también se va a ordenar el despliegue para ahora con el cloud y va a interactuar con una base de datos en mysql sólo para que vean cómo funciona les vamos a agregar el contenido entonces personalizing y vi creencias y le voy a dar push entonces en el momento que yo hago push están pasando a distintas cosas en github actions la primera es que mi commit se acaba de centralizar en el servidor de integración continua eso implica entonces que en este momento se está ejecutando la integración continua el cual incluye una serie de jobs que dentro de la terminología github es que yo puedo tener jobs que corren en serie o en paralelo y adentro de los jobs tengo múltiples steps yo definí varios steps entre estos configurar que sea java 17 voy a compilar con maven hacer login en docker hub hacer push a docker hub configurar kubectl con mis credenciales de oracle cloud y publicar en oracle kubernetes engine mientras esto compila les voy a mostrar cómo se trabajaría dentro de github actions entonces en github actions yo lo voy haciendo dentro de un job como había mencionado aquí tengo mis variables de entorno donde están mis credenciales de oracle cloud y como primer paso instalo java 17 en este caso lo estoy haciendo con eclipse temorín una vez está instalado java 17 entonces procedo a compilar con maven que entre otras cosas compila y verifica ejecutando los test de integración continua estos están programados con alquilen si pasa entonces yo hago un push hacia docker hub con mis credenciales de docker hub que en este momento tengo una cuenta gratis entonces es pública una vez hecho el push hasta el almacén del artefacto el servidor de integración continua también hace tres cosas lo configuro para poder hablar con mi crúster de oracle cloud siempre con una variable de entorno verificó que puede ejecutar kubectl y utilizando lo mismo que utilizamos con eclipse y que le pido a maven que genere el plan final de despliegue que lo ordene a desplegar y que si ya hubiera alguno en ejecución fuerza la ejecución ahora bien esto no es inmediato de hecho los test en este momento si hacemos un zoom ya finalizar entonces tengo test 1 ejecutado test 2 ejecutado pasen todos los test posteriormente entonces estoy haciendo el push a docker hub y si vamos ahora bien a docker hub debería de haberse actualizado la imagen de micro yacarta 10 fuera de cámara voy a iniciar sesión porque no quiero que me vea y no sea medio un captcha entonces ya saben cómo son los cachos estoy seguro que no soy un robot no tiene otro box ok entonces micro yacarta 10 el que acaba de producir github actions fue publicado hace aproximadamente un minuto que debería estar pasando si finaliza entonces la ejecución de github actions en este momento está intentando publicar estoy ya publicando ya me conecté ahora con cloud tengo un nodo con un clúster con dos nodos en este momento se está intentando publicar el plan de despliegue y vamos a abrir mi administrador de guberneres entonces este sinceramente es ustedes deciden cuál utilizar yo utilizo el lens y dentro del lens yo puedo ver que en este momento tengo mis nodos son dos nodos de mi clúster de oracle cloud y de momento el único post vamos a irnos en su default ya llego entonces acaba de llegar hace 10 segundos y en este momento oracle cloud está provisionando el contenedor vamos a ver los blogs y en los blogs se observa que me conecte a la base de datos me dice que la tabla ya existía y finaliza entonces la ejecución al inicio de este flujo yo había dicho que iba a estar en oc.borosco.com barra micro yacarta 10 que tiene un endpoint de hello y me dice hola desde yacarta ee10 el cual corresponde al código que se encuentra en el order repositorio perdón en el hello resource que me dice hola desde yacarta 10 quiero ver si tiene cobertura entonces tiene una prueba integración continua hola desde yacarta 10 y si hay cd modifico entonces la prueba también modifico el código fuente estoy contento con todo cambio en vivo y el ciclo se repite yo hago push ese push entonces llega a github actions y va a pasar exactamente lo mismo se compila el código se ejecutan las pruebas de integración continua si todo está bien entonces eventualmente llega a actualizarse a docker hub en docker hub yo tengo el repositorio de yacarta 10 que fue actualizado hace cuatro minutos y una vez está listo mi mismo servidor de integración continua le ordena ahora con cloud que actualice la copia entonces esta es una pequeña demo de como de voz función entonces no se olviden de votar y así vamos a ver la configuración para java entonces no se olviden de compartir y nos vemos en el próximo país